Dale Queda un porciento Y lo usaré solo para decidirte lo mucho que lo siento Que si me ves con otra en un boliche solo es perdiendo el tiempo Baby pa' que te miento Eso de que me vieron feliz no es cierto Ya nada me hace reír Solo cuando veo las fotos Y los videos que tengo de ti Salí con otra para olvidarte Y tenía el perfume que te gusta a ti Prendo para irme a dormir Porque duermo mejor si sueño que estás aquí Si supieras que te escribí No he mandado los mensajes y siguen todos ahí Wow Que mucho me ha costado Quizás te hice un favor cuando me fui de tu lado Borracho viendo tus fotos Me duele ver que tú seas mejorado No tienes días grises Ya no te duelen las cicatrices Y yo pensando si decirte que me queda un porciento Y lo usaré solo para decidirte lo mucho que lo siento Que si me ves con otra en un boliche solo es perdiendo el tiempo Baby pa' que te miento Eso de que me vieron feliz no es cierto Cumbia Hace tiempo no pensaba en ti Borracho tu insta me metí Baby ya yo se que a ti te va bien Que de mi tu no quieres saber Viviendo en un infierno que yo mismo hice en diez Jugando contigo como si fuese el diez Siento que ya no estoy en tu corazón Ahora estoy en tus pies Rogándote en el tequila ahogándome Los muchachos estan invitándome a salir La paso bien pero siempre termino Extrañándote en el tequila ahogándome La nena escribiéndome Que donde la joda hoy pero Me queda un porciento Y lo usaré solo para decidirte lo mucho que lo siento Que si me ves con otra en un boliche solo es perdiendo el tiempo Baby pa' que te miento Eso de que me vieron feliz no es cierto Música Música ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!